He perdido para siempre lo que fuera de mi vida el gran amor He perdido por cobarde lo que tanto veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño ni llevarla por caminos de dolor Hoy me alejo como este año dando paso a la razón Aquí estoy en la terapia apagando con el viento mi dolor Celebrando a mi manera la derrota de mi corazón Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol No se burren sin el viento, si él te va de más allá Todo tiene su razón Aquí estoy entre botellas apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol No se burren sin el grito, si él te va de más allá Todo tiene su razón ¡Gracias! ¡Gracias!